Yo soy Bolívar Valera, el boli, y quiero que vayas conmigo para Colombia del 1 al 9 de junio. Escríbeme al 809-994-8234, 809-994-8234. Háblame por WhatsApp que te voy a enviar toda la información y nos vamos pa' Colombia. Saludos muchachos. ¡Epa! ¡Hola, Navas! ¡Hola, people and all! Mire, si hay algo que hemos destacado de esta tierra caribeña, hemos destacado muchos beneficios, tanto geográficamente como internamente de lo que producimos. Geográficamente siempre hablamos de una condición privilegiada que tiene República Dominicana, situada en el Caribe, por el trópico, el clima, nuestras playas. Si nos vamos al nivel interno, podemos ver la cantidad de peloteros, las cantidades de paisajes hermosos, todos los frutos, todo, todo. Esto es una mina de todo. Sí hemos destacado eso. Sí. Ahora, yo le traje algo que quizás ustedes no lo habían analizado y no lo habían pensado, que tiene que ser nuestra mayor bendición. O riqueza, vamos a ver. Gracias a Dios que en la música nosotros no somos México. Explícate. Hubiésemos fracasado totalmente. ¿Pero por qué? Gracias a Dios que nosotros tenemos ritmos tropicales y que no seguimos tradiciones mexicanas, porque si tuviésemos esas tradiciones mexicanas, no llegamos ni a Puerto Rico. Por la ranchera, tú dices. Sí, específicamente. Por ejemplo, hay grupos, por ejemplo, en México, siempre destacamos que tienen mucha gente. Todos. La banda del limón. Ya nosotros tenemos grupos grandes. No. La chiquito, en el frente tiene ocho. La chiquito es grande. El grupo extra, son seis, el que vino aquí. Y eso, que eran catorce, pero no pudieron venir todos. No, Manolo, no engañaron, Manolo. Del frente estaban todos en el país, despiertos. Estaban entre el programa al mismo tiempo. Repartidos. Sí, repartidos. No engañaron, yo me enteré después. ¿Qué? Sí, sí. ¿A quién nada más vinieron el cantante y el bailarín? Ellos dan para abarcar la radio entera. Estrategia, estrategia. Mandando ya dos por el programa y yo abarcar la radio entera. Pero nos trajeron a la más que produce, que es lo importante. Esa es la jefa. Pero miren, a veces podemos pensar que el problema es la cantidad. El problema no es la cantidad. No. El problema serían los trajes de charro. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los charros, aunque es un uniforme formal, pero es de varios diseños. Es caro. Aquí eso no existe. Aquí hay un solo uniforme. ¿Cuál? Pantalón negro, poloche negro o camisa negra, hasta que el grupo se pegue. Sí, es verdad. Cuando el grupo coge una guita. Todos con camisa negra. Si te cuentan el uniforme. Si te cuentan la camisa blanca, la camisa blanca. No hay cosas más grandes que pasen más trabajos que un músico cuando el grupo se está levantando. ¿Por qué? Porque el dueño coge para la duarte y compra 14 camisas. Pero no las compra por 6. No. Él pide 14. Y allá están los muchachos enganchándose con chambra. Me quedan flojas. Mi amor, ponte eso que el grupo se está levantando. Si no, el músico oficial, de negro, de arriba, abajo. Otra cosa. Hablando de charro. Pero, ¿cómo vestiríamos a Gillo esa delante? ¿Quién tiene una barriga ajena? No. Sí, sí. No. ¿Cómo va a ver esa barriga? La barriga de Gillo no es de su cuerpo. No. No. ¿Y de qué cuerpo es? Es un elemento extraño de su cuerpo. Gillo compró esa barriga en la venta, quedaban dos. Una la compró Aridio y otra la compró Gillo. Ya. Gillo es el único flaco con barriga que tiene el mundo. Gillo es flaco. Ay, yo no me he dado cuenta. Fíjate que no hay un saco que le abroche. Porque el que le abrocha, el que le sirve de brazos, no le sirve de cintura. En un soberano, un especial de salsa, se destacó eso que el uniforme, el único que... Que no le servía el conjunto. El que prometió que iba a rebajar. Y le quedó mal. Es verdad, lo compran en la venta los dos. Otra cosa, los sombreros. ¿Qué? Ay, ay. Eso pesa, ¿eh? Estoy hablando de la gran ventaja de que en música nosotros no seamos como México. Sí, los sombreros tienen sus pedrerías. ¿Cómo le ponemos un sombrero al caco de Jocka al Sarante? No. Él es cacú. ¿Qué? No, él name caco. Cacú es el que tiene la cabeza. No, esto es cacú. Esto, esto es cacú. No, no, esto es radio. No digas eso. Esto es cacú. Esto es radio, mi amor. Por ejemplo... ¿Cómo te voy a decir que... Esto es cacú. No, esta emisora. La emisora. Esto que está aquí. Esto que está... Esto que está aquí, cacú. Entonces, tendríamos un lío porque no solo el Joker y el sombrero de Peñazoazo. ¿Dónde lo encontramos? Que entra ahí. Y una base y hacerle ropa. Sí, que es sombrero. No se sabe. Y entonces, tenemos otro problema que a veces tan solo no es el tamaño de la cabeza. El diseño del cabello. ¿Cómo le ponemos un sombrero a Eddie Herrera que no lo despeine? ¿Quién sabrá de qué color está teñido el pelo de Yomar y la mala? Un misterio. Ni que ni ella fue al salón. Depende. ¿Cómo tú lo sabes? Ella no quiere quitar el pañuelo. El turbante. Yo no sé el color de Yomar. Ella tiene el pelo claro. ¿Eh? Claro. Claro, castaño. Pero lo dice la cédula. Sí, exacto. Porque en ningún musical ella ha salido cantando. Ese no es su estilo. Respeten. Ella se lo quita para dormir el pañuelo, lo más seguro. El turbante. Y cuando apaga la luz. Sí, porque el Mario lo sabe. Él me preguntó el Mario. Es lo quita para dormir. El Mario le iba a comprar un tinta y tuvo que dejarlo. Pues ni de cuál le llevo, es que yo no sé. Es verdad. Ella tiene una promesa. Ya, o te quiero. Para mí que ella tiene la caja fuerte. Ella guarda los cuartos de arriba. No diga eso, que ahorita le andan jalándole el turbante en la calle. Le hace como a Vaquerosa saliendo de aquí. No. ¿Qué le hicieron a Vaquerosa? Dos pecosales. Dos pecosales. Le tumba la cadena. Le lleva la cadena ahí. ¿En serio? Ese portón llevó. Pero ahí, fue ahí donde dejan a la mante. Tres canciones le dedicaron a ese portón. Por último. Tres canciones le dedicaron a ese portón. Y no menos no sé qué. A Duara deja pasar más cosas que este grupo. No, no, no. Que a ustedes. Que a ustedes. Honestamente. Con todo rayo X. A Duara deja pasar más cosas que este grupo. Tú sabes que yo he tenido momentos difíciles en el emisor. Y le digo a Bole que yo no me voy. Nada más para que ustedes no me coman vivo. Yo no me voy nada más. Porque yo sé lo que va a pasar cuando yo me vaya. Ustedes pueden ir tranquilos. Que lo que yo voy a decir te lo he dicho. Ah, no, no. Está bien. Sí, yo sé. Por último le decía. Estamos analizando esos varios aspectos de la música mexicana. Que para nosotros sería imposible. Pero, por ejemplo, aquí está el peor. ¿Cuál? Ellos cantan en Palen que subió encima una yegua. Ah, sí. Y ahí hacen doce. Sí. ¿Qué caballo sostiene a Majin Buu? El de Jokal Sarante. ¿Cuál caballo? Pero Majin Buu es de la guitarra. Sí. Pero tiene que estar con Jokal. Sí. ¿Dónde va uno del otro? Sí. Majin Buu es el que le sopla la letra a la canción. Y Jokal ya está como Villalona. No se acuerda. Ay, no digas eso, muchachos. ¡Sandy Papo! ¡Sandy. ¿En qué lo subimos? ¿En qué llegó a lo subimos? Y lo peor de todo no es poner al artista encima el caballo. ¿Cómo tú controla el caballo dominicano? Ah, sí. Qué expresivo. ¿Qué ese, muchacho? Inquieto, inquieto. Si aquí canta la impale y que fuese obligado para mayores de 25 años. Sí, el caballo dominicano es uno de los animales más desinhibidos. Y no se intimida. Y no respeta los símbolos patios. El caballo de aquí es el portamito animal. Sí, el caballo dominicano. El caballo dominicano no respeta la independencia. No, hombre, es un liberal. El caballo dominicano es alternativo. Es un alma libre. No. En un desfile. No, no, alternativo no. En un desfile de la 27. Eso es lo que le da la gana. Sí. Mira, en un desfile de la 27 que era en caballo. Hubo que buscar sábana. Sí. Y tírenle sábana a los caballos. Sí. A un 3 de la tarde, mira. Que mantén ese ánimo a las 3 de la tarde. Sí. Ahí viene. Eso es un animal. Que se le acabó el tiempo a los ganadores. Ahí van los caballos. Quiten las damas. Que ahí vienen los caballos. Ahí van. Ahí van.